Varios municipios de Santa Cruz son afectados en salud, educación y obras por el impago de las regalías por parte de la gobernación que les adeuda a más de 400 millones de bolivianos. Por ello, los alcaldes y organizaciones sociales tomaron la gobernación y ya lleva tres días con esta medida de presión. Asimismo, las alcaldesas y concejalas llevan dos días de huelga de hambre. Estas autoridades exigen al gobernador Rubén Costas que atienda sus demandas, sin embargo, hasta la fecha no los atiende. Así como usted nos ve, hemos iniciado cinco alcaldesas mujeres, dos concejales y hoy día tenemos la gran alegría de poder recibir a una nueva compañera más, concejal, que se suma a esta solicitud de exigencia de entrega de la regalía para todos los municipios, porque nosotros no los merecemos, porque nosotros también somos Santa Cruz. Claro que nos afecta a la población en su conjunto. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? ¿Desayuno escolar le reparten al municipio vecino mío? ¿Es que acaso eso no es discriminación? ¿Y los niños de Colpa Bélica no se merecen sus recursos? Yo le invito a la gobernación a que vaya y pase a Colpa Bélica, que está a dos cuadras de Santa Cruz. Un pedazo de puente tengo. La gobernación está esperando que venga una rigada, se lo lleve y recién va a invertir. Pese a este requerimiento, las autoridades departamentales ratifican la convocatoria de diálogo sin la presencia del gobernador, acto que no es aceptado por los alcaldes. Lo que corresponde en este momento es que podamos avanzar tocando absolutamente todos los temas con los alcaldes y el gabinete departamental para poder avanzar en un acuerdo y en los compromisos que hemos asumido ambas partes. Además se registró algunos enfrentamientos entre alcaldes y la brigada médica que envió la gobernación, ya que exigen diálogo con el gobernador. Nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!